Y... ¿Sabes lo que ha pasado en el grupo? Desde hace muchos años desde que nadie empezamos a hacer demos, canciones, etc. Los primeros que se enteraban pues eran ustedes los que iban a las tocadas Han pasado 30 años y... y queremos continuar con esta tradición de comunicación antes que nada que ustedes se enteren vinimos de Nashville y empezamos a grabar ya Empezamos con la primera canción que ya saldrá en breve y es un regalo porque nos han apoyado en todos estos años en toda esta gira que hemos estado haciendo lo único y lo mínimo que podamos hacer es entregarme lo que sabemos hacer que es la música. y... y... esperemos que les guste y si no les gusta que no haremos otras pero bueno esa es la noticia y queremos abrir esa puerta maravillosa que es... la creatividad y gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias y fue un aplauso por favor un gran gran sin embargo un músico maestro Rodrigo Berencia es la batería y coros alfonso 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 en el bajo ver caras ver caras nuevas bien chingón bien reconfortante les pido a todos un aplauso enorme para la gente que hace posible que hoy estemos aquí en la planta comenzamos con todos desde luego para todo el estable para todos ustedes que todo esto suceda y... su mejor aplauso para Saúl Hernández en la guitarra de la voz ¡Gracias! Saúl ¡Gracias! ... ¡Mmm! ¡Mmm! Vienes caminado por mi pasada de su destino Por mi estados sueños, sueños llegan a ser negros Vienes caminado por mi pasada de su destino Por mi estados sueños, sueños llegan a ser negros Enseñar tu destino Medina por mi espada de su destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!